Esta fue la jugada más importante del Super Bowl 56. Sí, yo entiendo que es muy complicado señalar solamente una jugada en un partido de fútbol americano, sobre todo si platicamos sobre un partido de NFL y sobre todo si hablamos del Super Bowl, no una sola jugada va a definir el partido completamente, pero creo que sí podemos encontrar ciertas jugadas sumamente importantes y me quedo la verdad con esta jugada de Matthew Stafford. Me quedo con este pase que hace Matthew Stafford que nos servirá de comparación, nos servirá seguramente para de alguna forma justificar lo que fue este cambio de Matthew Stafford porque vamos a evaluar la situación, la jugada y clara la ejecución que tiene Stafford con este pase. Estamos en segunda y 7, quedan 3 minutos con 6 segundos por jugar, los Rams perdiendo por 4 puntos. Esta es la serie ofensiva con la que los Rams toman la ventaja definitiva, su penúltima serie ofensiva del partido después de aventarse 3-3 y fuera de forma consecutiva. Tenemos una formación en la que tienes a Cooper Cup alineado del lado derecho y Kendall Blanton este tight end suplente junto a Cooper Cup y aquí tienes a dos web receivers. Cincinnati está jugando básicamente una cobertura que estuvo intentando prácticamente todo el partido, que fue ayudar a la cobertura de Cooper Cup con Logan Wilson. El linebacker estuvo protegiendo bastante y haciendo un gran trabajo el centro del campo. El centro del campo Logan Wilson ayudando a Cooper Cup en caso de que Cooper Cup bajara aquí al centro, Logan Wilson lo tomaba y de todos modos tenía presente a su esquinero principal. Ya sabemos la historia con Eli Apple y cómo lo estuvieron quemando. Y tenemos de este lado también a Jermaine Pratt directamente encima del tight end de los Rams y tenemos a Bumbell que va a estar merodeando justamente esta área. Este fue un momento en el partido en el que después de ignorar a Cooper Cup gran parte de la segunda mitad, los Rams empezaron a forzarle los toques de balón y fue cuando la ofensiva empezó a caminar. No por nada venían de tres series consecutivas de tres y fuera y esta serie ofensiva fue de 15 jugadas. Y esta fue la jugada que más ganancia tuvo de toda esa serie ofensiva. Fueron 22 yardas. ¿Qué es lo que tiene de espectacular esta jugada? Realmente creo que es más la ejecución de Matthew Stafford que cualquier otra cosa. La bolsa limpia, una gran pero gran protección de Matthew Stafford, perdón, de la línea ofensiva a Matthew Stafford. Y aquí el detalle es que hay una doble cobertura con Kendall Blanton y una doble cobertura también con Cooper Cup aquí en la parte de atrás. Von Bell es quien está justamente en el carril, veremos ya otra toma. Von Bell está justamente en el carril en el que va a pasar el envío de Matthew Stafford a Cooper Cup. De alguna forma estaba aquí una triangulación alrededor de Cooper Cup. ¿Cómo le hace Matthew Stafford para poderse quitar encima a Von Bell y abrirle un poquito la ventana para que Cooper Cup aparezca justamente ahí entre, como les digo, Logan Wilson y también entre Eli Apple, ¿no? Que fue como su cobertura estrella de Cincinnati para poder tener una buena segunda parte en contra de Cooper Cup. ¿Qué es lo que hace Matthew Stafford entonces en este caso? Hace justamente eso. Tenemos tres tomas diferentes aquí de Twitter para poder ver lo que hace Matthew Stafford. Matthew Stafford inventó los pases sin ver antes de que Patrick Mahomes hiciera ese tipo de pases. Los hacía desde que estaba con Detroit y lo hizo constantemente con estos Rams de Los Ángeles a lo largo de la temporada regular, en la postemporada y en el Super Bowl. Dios mío santo, los pantalones para hacer este pase de Matthew Stafford. La inteligencia, el decir, tengo que quitar a Von Bell del carril, aunque sea una o dos yardas recorrerlo con la idea de que voy a ir con Kendall Blanton cuando realmente voy a terminar yendo con Cooper Cup. Tengo que venderle esa idea para quitarlo de esa parte del campo para que pueda aparecer entre Logan Wilson y también entre Eli Apple, ¿no? Entonces aquí, como les digo, la buena protección. Y como se pueden dar cuenta, Matthew Stafford inclina completamente cabeza, hombros e incluso amaga un par de veces que va allí con su tight end. Lo que hace que Von Bell, si se dan cuenta, aquí es donde va a caer el pase de Matthew Stafford a Cooper Cup. Quita a Von Bell. Von Bell baja completamente a cubrir al tight end porque Matthew Stafford está voltando para allá. Como les digo, amenaza un par de veces. Von Bell viene ya completamente decidido con el tight end y va a dejar la zona que estaba libre para que Matthew Stafford, viendo a su tight end, conecte este pase hacia Cooper Cup en el centro del campo. Insisto, qué habilidad, qué inteligencia, qué pantalones. Por la ejecución, creo yo, la considero, por la misma ejecución, considero que esta es la jugada del Super Bowl y que de alguna forma nos podemos vender la narrativa de Jared Goff, ¿no? El regresar a Jared Goff a la conversación. Porque al final de cuentas, entre las apuestas de los Rams, esta fue la más fuerte en cuestión de capital del draft. El deshacerte a Jared Goff y traer a Matthew Stafford, ¿no? Sean McQueen vendió la idea de, me está limitando Goff con mi ofensiva en ganar partidos, sobre todo en ganar en post-temporada. Quiero a un tipo como Matthew Stafford, ¿no? Y este tipo de pases son los que justifica el hecho de que Matthew Stafford sea el coreback de los Rams y no lo sea Jared Goff. Y que con Stafford sí puedan ganar el Super Bowl, ¿no? Porque, insisto, este pase diría que son dos, tres corebacks en la NFL que lo hacen. Sobre todo con el nivel de dificultad de vender la idea para bajar a Bumble, para bajar al safety y realmente conectar con Cooper Cup. En la transmisión fue tan rápido todo, la serie ofensiva iba con un tempo bastante bueno que ni siquiera se notó, pero después con ciertos ángulos es que nos damos cuenta de estos detallitos de Matthew Stafford. Aquí se va a ver también excelente en el que, vean, hace dos, tres fintas. Prepara, prepara, prepara y realmente el pase viene hacia otro lado completamente. O sea, Bumble ni la olió. De alguna forma intentó corregir Bumble, pero ya no estaba cerca del carril. Cooper Cup pone a los Rams en la yarda 24, apenitas afuera de la zona roja y es hasta ser ofensiva con la que toman, insisto, la ventaja. Esta es la toma, ya para cerrar esta jugada que la considero clave. Tendremos análisis de otro tipo de jugadas. Esta es la toma en la que se ve perfectamente bien, en la que Matthew Stafford identifica a Bumble. Dice, quiero ir hacia donde está exactamente Bumble porque dentro de uno o dos segundos va a aparecer por ahí Cooper Cup. ¿Cómo puedo quitar a Bumble de esta zona del campo? ¿Cómo le puedo hacer? Se apoya de su tight end. Ahí está, vende la idea de que viene para el tight end. Bumble ya no está en esa zona. Insisto, es cuestión de una sola jugada. No se va a definir todo un Super Bowl con una sola jugada, pero sí me parece de las más importantes porque te justifica un cambio que se hizo hace un año, hace más de un año. Te justifica de alguna forma ese cambio. Te habla de cómo Matthew Stafford sí lleva a un nivel diferente a esta ofensiva de los Rams. O sea, el talento natural que tenía Stafford tal vez un poco desperdiciado en los Leones de Detroit y que de alguna forma te sigue avanzando una serie ofensiva con la ganancia más importante, 22 yardas, que te pone prácticamente en la orilla de la zona roja en la serie ofensiva que te gana el Super Bowl 56. Entonces me parece verdaderamente una locura este pase de Matthew Stafford en la que vende la idea con su tight end y sin voltear a ver directamente a Cooper Cup va a completar este pase de 22. Y harás qué locura Matthew Stafford justificando lo que pagaron los Rams para traerlo en ese intercambio con los Detroit Lions. ¡Gracias! ¡Gracias!